No sé si están todos los coros presentes, pero bueno, se nos achicó un poco la lista y vamos entonces, nosotros vamos a cantar esta canción de sol. Bueno, el segundo es el coro del señor Armando de Ángeles, que está presente. No, perdón, perdón, perdón. Ah, el coro, perdón, Coro Grupo Otoñal de Sallago, perdón. El profesor Fernando Parleo, ¿está presente? Bueno, entonces hubo un cambio, porque ellos son un grupito muy chico, ¿está? Si es posible, acuérdense, cuando un coro está terminando, el otro ya está atento. ¿Todos tienen el programa este? Bueno, más o menos lo vamos a ir siguiendo, por excepción de que el segundo ahora está yendo, tiene otro compromiso, se tiene que retirar y nosotros comprendemos perfectamente.